Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar de las alianzas que ya se están tejiendo alrededor de la figura del próximo presidente. En unas horas más estará tomando posesión y una de las piezas que no acababa de acomodarse era la de Carlos Slim. Bueno, resulta que en el marco de estas inconformidades por el aeropuerto que siguen presionando y seguimos viendo boletines internacionales en The Economist, Financial Times y demás sobre la incertidumbre para nuestro país por la llegada de Andrés Manuel, aquí en México los empresarios relacionados a este tema, si bien ya se acercaron, incluso varios de ellos están en el Consejo de Negocios, todavía estaba este tema del aeropuerto por resolverse porque está pendiente o quieren impulsar una demanda legal, eso a nivel internacional, pero vamos a iniciar con este tema para irlo aterrizando. Vamos a arrancar con esta nota del financiero que nos platica un poquito más de la cuarta transformación, dice, bonistas del Naim ya tienen quien los defienda. Dice, los tenedores de bonos extranjeros del fallido aeropuerto van que vuelan para demandar al gobierno de Andrés Manuel, jalarán el gatillo en el momento en el que Tabasqueño formalice investido como presidente de México lo que decíamos desde hace unos días, una virtual expropiación, porque así es como se está contemplando desde el extranjero, así es como se maneja en la prensa internacional. El martes en Nueva York, el comité de acreedores que se platicó seleccionó al que será su despacho de abogados y litigantes, se trata de la famada firma Hogan Lovells, que tiene representación obviamente aquí en México y estos inversionistas bonistas son encabezados por BlackRock. Entre BlackRock y sus socios tienen más de mil millones de dólares metidos en el aeropuerto en estos bonos que son los que quieren cobrar. Dicen las cláusulas, de acuerdo a lo que han trascendido también a nivel internacional y entre chayoteros, que si se cambia la concesión o si se dan modificaciones muy importantes al proyecto, entonces ellos tienen el derecho de exigir que se les pague completamente los bonos, es decir, estos tenedores de los bonos pueden cobrar esos seis mil millones de dólares, pedirle y exigirle al gobierno que se lo regrese. Ese es el argumento legal que van a poner sobre la mesa y eso es lo que se está operando. Al día de hoy, 30 de noviembre, el aeropuerto sigue en construcción. ¿Por qué? Porque el presidente saliente, Enrique Peña, no ha dado la instrucción de frenarlo. La instrucción la dará Andrés Manuel el primero de diciembre y a partir de ese momento, cuando reciban la notificación formal ya de la autoridad mexicana, entonces vendrá el proceso legal. Por eso es que todavía están esperando y no se han dado estos pasos. Pero ya las decisiones prácticamente están tomadas y aquí es donde vendrá una buena parte de la negociación política donde dicen que ya se están incluso acercando a estos tenedores de bonos. Vamos a ver hasta dónde llegan. Esta es la parte internacional. Vámonos con la parte local. Al igual que estos inversionistas, aquí en México se tenía contemplada que iba a haber una reunión el 29 de noviembre, el día de ayer, dos días antes de la toma de posesión de López Obrador. En esta reunión encabezada por el grupo aeroportuario de la Ciudad de México, se iba a presentar un informe respecto a la situación actual del aeropuerto, incluyendo sin limitar el estado que guardan el grupo aeroportuario, la concesión del nuevo aeropuerto, así como perspectivas en relación con la posible interrupción de la construcción del mismo. Acciones y resoluciones al respecto. Esto es lo que se informó ante la Bolsa Mexicana de Valores, el objetivo de esta reunión, que también fue y es causa de la incertidumbre que se ha dado en la Bolsa de Valores. ¿Por qué? Porque estos instrumentos se intercambian justamente en la Bolsa de Valores. Entonces, lo que también había trascendido previo a esta reunión, y regreso acá a la otra página a la que hablaba del tema internacional, es que estos participantes aquí en México, que son los más interesados, que es Inbursa de Slim, Profuturo de Alberto Balleres, Siglo XXI de Banorte, Carlos Hanks, y el IMSS, pensioniste que estará encabezado por Germán Martínez, ya se habían decidido por un despacho incluso, ya estaba en la mesa el nombre del despacho Thomas Heder, que fue el conciliador de la reestructura de ICA, que es cuando se va la quiebra y finalmente vienen a rescatar a las Afores, viene un nuevo inversionista y ahí se da una modificación financiera en el caso de ICA, donde pensioniste, por cierto, salió perdiendo casi el 90% de su inversión. Pero bueno, ya estaba incluso eso definido, ya estaba prácticamente listo para que estas decisiones se fueran dando en el marco ya del Estado de Derecho, que es lo que ellos esperan, argumentando lo mismo, es que como ya se cambió la concesión, ya se cambió el proyecto, o sea, se cancela, queremos los bonos de regreso, queremos nuestra inversión de regreso. Y aquí es donde entra la figura de Carlos Slim, que si bien él no se había aparecido en este tema, sobre todo cuando se da la reunión con este Consejo de Empresarios que ya tiene Andrés Manuel, que por cierto nos va a consultar el 21 de marzo, entonces aparece la operación de Carlos Slim para bajar, para tranquilizar a los inversionistas nacionales y avanzar. Y esto es importante porque estamos hablando de 30 mil millones de pesos, nada más y nada menos, y además que esto va a influenciar la construcción de la de Santa Lucía y la remodelación de los otros dos aeropuertos. Regresemos a esta columna, cuarta transformación del financiero, que es la que la verdad le ha estado dando seguimiento a estos temas. Y dice lo siguiente, sobre esta reunión del 29 de marzo, no hubo quórum en la reunión de ayer a los que los representantes de los tenedores de certificados de la fibra E, convocaron hace unos 10 días. Sucedió que en la víspera, Marco Antonio Slim Domit, mandamás de la FORE e Imbursa, cabildió con Carlos Jan González de Banorte siglo XXI, Alberto Balleres de Profuturo GNP y pensionista que ridige Rodolfo Campos, para reconsiderar la estrategia de demandar al gobierno mexicano. El hijo de ingeniero Carlos Slim les hizo ver a sus pares que resultaba contraproducente enviar la señal de confrontación al nuevo gobierno máxime, cuando hasta ahora no se ha caído en ningún incumplimiento. Ojo, les decía yo, hasta el 30 de noviembre todo sigue tal cual. Sí, ya se decidió, ya se votó, ya se va a cancelar, pero no se ha cancelado. Esa decisión viene el día de mañana, primero de diciembre. La reunión de ayer era para definir la ruta de la estrategia legal ante la cancelación del megaproyecto, lo que les decía yo, y esa es la orejita que tiene esta columna de cuarta transformación. Entonces, el hijo de Carlos Slim, Carlos Slim Domit, Antonio, Carlos Antonio, Marco Antonio Slim Domit, se ocupa de ir distensando, de ir tranquilizando a estos inversionistas que están viendo ahora qué es lo que van a hacer una vez que se cancele el aeropuerto. Y entonces ya lo que habla y lo que entendemos es que ya hay un acercamiento, ya hay un entendimiento, sobre todo con algo inevitable, algo que se veía muy lejano el pasado primero de julio, que es la toma de protesta de Andrés Manuel. Ya lo quisieron bajar, ya lo quisieron desgastar, ya le hicieron una guerra sucia, una estrategia mediática muy intensa que desde incluso la casa de transición comentaron que era mucho más intensa que durante la campaña. Y aún así, a pesar de todo eso, pues resulta que no pudieron, no pudieron con Andrés Manuel y la encuesta, sobre todo que ha caminado mucho la reforma el día de hoy, pues lo deja evidenciado tal cual. Estas cifras que también caminaron entre empresarios con las encuestas previas, porque no es la única que ha habido, donde el 63% aprueba el trabajo de Andrés Manuel en esta última etapa, superior además a lo que se tuvo en la votación. Entonces, vieron, entendieron que no lo podían bajar, no lo podían bajar y ahora entonces no les queda de otra más que sumarse. Esto es bueno, obviamente, el hecho de que el hombre más rico de México esté de tu lado es importante. Ya se habían tendido los puentes cuando acude el Carlos Slim a este evento de Beatriz Gutiérrez Müller, donde la presenta Andrés Manuel como presidenta de este consejo, incluso le da un mensaje al propio Carlos Slim, ya se estaban tendiendo puentes, tal vez en ese momento incluso ya la alianza ya estaba hecha y ahorita nada más estamos viendo lo que es esta alianza en la operación. Obviamente aquí tenemos que entender que Carlos Slim y compañía de su familia van en busca del dinero, es lo que los ha impulsado, lo que los ha motivado y que obviamente este tipo de estrategias pues corresponden a un interés personal y no precisamente para sumar fuerzas o sumarse a un movimiento. También y siempre lo que está sobre la mesa, el hecho de que Carlos Slim es presta nombre de Carlos Salinas y que evidentemente cuando camine la consulta y se empiece la investigación en contra de Carlos Salinas, todo este escenario pueda cambiar. Entonces, ahí hay muchas cosas que tenemos que ir considerando en todo esto, pero también vale la pena cerrar con algo y es un diagnóstico que es muy importante y es el que saca el CNN en estos últimos días, también relacionado a la llegada de Andrés Manuel. Porque diga lo que se diga, coméntese lo que se comente, estés o no con él, votaste por él o no, la llegada, la contundencia, la legitimidad, el apoyo social, el trabajo en la transición, las acciones que se han emprendido sin ser gobierno le han dado esa fortaleza que se ve en las encuestas y que en general política y económicamente se le considera el presidente de México más poderoso en décadas. Así lo reportó The Economist y así lo replica CNN y esto obviamente es muy muy importante y esto es lo que impulsa e impulsará el gran cambio en este país, porque no estamos hablando de un cambio de nombres, vendrá cambio de una visión, la manera de hacer las cosas, la honestidad, la austeridad y sobre todo el fin del neoliberalismo, que puede escucharse muy choteado, pero eso significa un gran cambio para el país. Y todos estos elementos, todas estas piezas que han venido reclamando en los últimos días, son justamente estas que crecieron con el neoliberalismo. Y obviamente ahorita que viene este gran cambio, están muy preocupados, están nerviosos, no porque necesariamente les vaya a ir mal, pero obviamente no les va a ir tan bien como les estaba yendo con un gobierno que les entregaba prácticamente todo en bandeja de plata. Bien amigos, pues es todo, gracias por acompañarnos, espero les haya gustado, estamos aquí en la Ciudad de México, vamos a ir a la toma de protesta de Andrés Manuel, así que les invito a que sigan pendientes y que tengan una excelente tarde.